Nuevo título para la duquesa de Edimburgo y revés para Kate Middleton. Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy la duquesa de Cambridge. Estoy aquí para mantenerlos actualizados con las últimas noticias sobre Kate Middleton y su familia. Muchas gracias y que tenga un buen día. La duquesa de Edimburgo, Kate Middleton, recibió un título oficial en el Palacio de Buckingham, convirtiéndose en presidenta de STJS Ambulance y recibiendo el prestigioso honor de la Gran Cruz de la Dama de la Orden de San Juan. Esta orden, fundada en Gran Bretaña, opera en varias naciones y estados, y la membresía es estrictamente solo por invitación. Las personas físicas no pueden solicitar la admisión a la orden. El lema de la orden, Profidean Proutilitate Ominum, se traduce como por la fe y al servicio de la humanidad. Otros miembros de la familia real participan activamente en la Orden de San Juan, como el duque de Great Bluester como Prior Dance of the Great Cross y la princesa Anne como Lady of Justice. Durante una ceremonia de dedicación celebrada en el Salón 1844, numerosos invitados y dignatarios asistieron para presenciar la entrega formal del título a Kate Middleton. Este evento siguió a la inauguración del nuevo edificio del Real Instituto Nacional de Sociedades para Ciegos por parte de Sofí, la duquesa de Edimburgo. Para lo cual se desempeña como patrocinadora y embajadora mundial Visión 2020 Ciudad-Territorio de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera. La familia real continúa participando en varios actos e iniciativas, y se espera que se desarrollen más eventos interesantes en un futuro próximo. Mientras tanto, circulan rumores sobre una posible ruptura entre Kate Middleton y el Marqués de Chumlee, lo que ha llamado la atención de expertos y observadores reales. Las especulaciones sugieren que la princesa puede no estar del todo complacida, aunque siempre ha sido un desafío discernir sus verdaderas emociones. Kate ha perfeccionado sus habilidades para manejar sus sentimientos en la corte y mantiene una conducta serena. Sin embargo, la presencia del Marqués de Chumlee en la coronación del rey Carlos III reportada causó cierto malestar en Kate. La exnovia convertida en Marqués sigue siendo una fuente de tensión para Kate Middleton. Rose Ambury, de quien alguna vez se predijo que tendría una carrera como modelo, proviene de una familia aristocrática y firmó un contrato con la prestigiosa agencia Storm a la edad de 23 años. Nacida en una familia de un diseñador de páginas web y un diseñador de moda, el noble linaje de Rose se remonta a su abuela, quien fue una de las damas de honor en la boda de la princesa Isabel y el príncipe Felipe. A lo largo de los años, Rose desarrolló una conexión con la familia real y fue recibida calurosamente en el palacio de Buckingham. Tuvo numerosos encuentros con la familia real antes de que Kate Middleton entrara en escena. Los padres de Rose aseguran que recibió una excelente educación en el campo. Si bien Rose no logró el mismo nivel de éxito que su amiga Kate Middleton, quien finalmente se convirtió en la duquesa de Edimburgo, con frecuencia la invitaban como invitada a fiestas privadas. La relación de Rose con George, el marqués de Chumli, dio un giro inesperado cuando anunciaron su compromiso en junio de 2009. Poco después se reveló que Rose estaba esperando un hijo. La pareja se casó rápidamente, Rose tenía 25 años y su esposo 49 en ese momento. Dan la bienvenida a mellizos en octubre del mismo año, y surgió la duda de qué niño heredaría el título. Como una decisión alegre, seleccionaron al niño más pesado en función del peso al nacer. Las familias de Rose y Kate han mantenido una estrecha relación. Los Cambridge y los Chumli se visitan con frecuencia y comparten una amistad aparentemente idílica. Sin embargo, a fines de 2018 y principios de 2019, los tabloides británicos sensacionalizaron la relación entre Kate Middleton y Rose, etiquetando a Rose como enemiga de Kate. Los informes sugirieron que Rose había sido excesivamente atenta con el príncipe William, lo que provocó una tensión en la amistad entre las dos familias. En consecuencia, los Cambridge se distanciaron de los Chumli, lo que resultó en una reducción significativa en la comunicación. Sin embargo, a pesar de la tensa relación, la presencia de Rose fue notable en la coronación del rey Carlos III. El 6 de mayo de 2023, el marqués y la marquesa de Chumli aparecieron entre los invitados a la ceremonia. Muchos observadores observaron atentamente la reacción de Kate Middleton, ya que sabían que Rose y su esposo estarían presentes. Mientras que algunos especularon que la princesa podría estar disgustada, otros más cercanos a ella notaron que no mostraba signos de incomodidad. Si hubo alguna persistencia entre las familias sigue siendo incierta, la familia real ha mantenido silencio sobre el asunto. Es posible que ambas familias hayan superado el incidente, con Rose continuando su vida con el marqués mientras Kate se enfoca en su papel como futura reina. En otras noticias, han surgido rumores y especulaciones sobre el príncipe William y la posibilidad de que tenga un hijo ilegítimo. Algunas fuentes sugieren que William pudo haber tenido un hijo fuera de su matrimonio con Kate Middleton. Estos rumores ganaron fuerza debido al comportamiento del príncipe y ciertos eventos que levantaron sospechas. Uno de esos eventos ocurrió cuando el príncipe William abandonó abruptamente sus compromisos para asistir a la boda de su exnovia. Aunque habían mantenido una buena relación tras su ruptura, la presencia del príncipe en la boda despertó la curiosidad. Además, el comportamiento y las acciones de Kate Middleton también han desatado especulaciones. Antes de la boda, tenía revistas que aparecían en las portadas de moda. Sin embargo, poco después del regreso de su esposo de la boda, Kate accedió a una sesión de fotos que mostró una imagen de vaquera inusual y distintiva, que recuerda a su exnovia. Algunos teorizan que esto fue un movimiento deliberado por parte de Kate para afirmar su superioridad sobre su rival. Sin embargo, es importante señalar que estos rumores y especulaciones siguen sin fundamento, y el palacio no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto. Si bien la prensa sigue de cerca los movimientos de la familia real, es difícil determinar la precisión de tales afirmaciones. La vida privada de la realeza a menudo atrae la atención y el escrutinio, y no es raro que circulen historias sensacionalistas. A medida que pasa el tiempo, el niño de la familia de Rose y el marqués de Chumli sigue creciendo. El niño ha sido reconocido como su hijo, y lo están criando como propio. Los verdaderos detalles que rodean la paternidad del niño pueden seguir siendo un misterio para siempre. Pues el palacio y los implicados han optado por guardar silencio al respecto. El enfoque permanece en el futuro, mientras Kate Middleton se prepara para su papel como futura reina, y la familia real se involucra en sus deberes y esfuerzos. En conclusión, la duquesa de Edimburgo, Kate Middleton, recibió un preciado título y honor, convirtiéndose en la presidenta de STJS Ambulance y recibiendo la Gran Cruz de la Dama de la Orden de San Juan. Los rumores en torno a su relación con el marqués de Chumli siguen circulando, mientras que las especulaciones sobre el significativo hijo ilegítimo del príncipe William captan la atención del público. En medio de estos rumores y especulaciones, la familia real mantiene la compostura y se enfoca en sus respectivos roles y responsabilidades. A medida que pasa el tiempo, la verdad detrás de estos rumores puede desvanecerse en la oscuridad, dejando solo conjeturas y misterio. Finalmente, quiero decir muchas gracias por ver el vídeo completo. Espero que mi vídeo pueda ser interesante para ti. Háganos saber a mí y a todos sus sentimientos comentando su opinión sobre este vídeo. Soy la duquesa de Cambridge, nos vemos en el próximo vídeo.